Investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado un catalizador capaz de activar y romper los enlaces más estables que existen en el campo de la química sintética, los enlaces carbono-fluor, un importante avance que abre la puerta a numerosas aplicaciones. Entre ellas, la posibilidad de reducir de forma controlada y respetuosa con el medio ambiente los stocks existentes de CFCs. Estos compuestos, conocidos como gases de efecto invernadero, experimentaron un enorme auge hasta que en los años 90 se descubrió que provocaban la destrucción de la capa de ozono. Son compuestos muy estables, pero paradójicamente muy perjudiciales porque al llegar a las capas altas de atmósfera se descomponen produciendo la descomposición de la capa de ozono. Realmente es uno de los gases responsables de la destrucción de la capa de ozono. En nuestro caso, este tipo de catalizadores podría utilizarse para la descomposición controlada de este tipo de materiales. Los resultados alcanzados, publicados en la prestigiosa revista Nature Communications, son el fruto de cinco años de trabajo en el diseño de catalizadores a partir de una idea aparentemente sencilla, la combinación de dos metales diferentes que actúen de forma sinérgica. En este caso lo que hemos hecho es combinar dos metales, que son rutenio y paladio, para producir la activación, es decir, la rotura de enlaces carbono-fluor. Este tipo de proceso es muy importante porque realmente los enlaces carbono-fluor son los más fuertes que existen en moléculas orgánicas, lo que quiere decir que realmente romper este tipo de moléculas constituye uno de los grandes retos de la química sintética actual. El grupo está trabajando ahora en una nueva fase de la investigación, consistente en facilitar la reacción inversa, una reacción que nunca se ha alcanzado y que abriría un amplio campo de posibilidades en industrias como la farmacéutica, gracias a la obtención de moléculas fluoradas. Gracias por ver el video.